Una otra persona que quiera tomar la palabra, adelante diputada Elva María Pérez Escalante. Elvia, Elvia María Pérez Escalante, gracias. Bueno, mira, nada más un comentario, me gustaría que pudiéramos analizar la posibilidad de enlazar las actividades de la comisión con los estados, con los congresos de los estados de la república, porque muchas veces ellos ni se enteran de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, creo que sería importante que se analizara esa posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, diputado. Por acá.